Música Cordial saludo, vamos avanzando poco a poco en el desarrollo de este módulo y vamos a encontrar aquí una aproximación a lo que corresponde a la norma que es el objetivo principal de este curso más allá de cualquier punto de vista que tengamos nosotros vamos a hacer énfasis siempre en nuestra norma colombiana y en todas las leyes y decretos que la regulan para el ejercicio profesional y sano de nuestros arquitectos e ingenieros en el país si bien es cierto más adelante hay un tema, un módulo únicamente para la parte normativa y legal vamos a vincular algunos temas relacionados con las definiciones de las profesiones que encontramos en nuestro país vamos a ver que esta ley fue promulgada en 1997 y pues obviamente ha venido cambiando en la medida del tiempo en el artículo 26 en la parte de diseñadores dice en lo que corresponde a la parte estructural el diseñador debe ser un ingeniero civil cuando se trata de diseños estructurales y estudios geotécnicos y un arquitecto o ingeniero civil mecánico en el diseño de elementos no estructurales allí están abriéndole un espacio a cada una de las profesiones para que pueda ser competente en lo que a ella se refiere en todos los casos deberán tener matrícula profesional y acreditar ante la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones los requisitos de experiencia e idoneidad que se señalan en las siguientes disposiciones es decir que hay unas características que deben tener estas personas que son los diseñadores para poder ejercer su profesión experiencia de los diseñadores y en este caso nos menciona los estructurales los diseñadores estructurales deben acreditar estudios de posgrado o experiencia mayor de 5 años en el área de estructuras entonces aquí es importante revisar que hay un punto de partida y es el profesional de la ingeniería si tiene un posgrado en este caso de acuerdo a lo que decía acá la norma con posgrado podía empezar a diseñar o si tenía 5 años o más de experiencia en el área de estructuras podía diseñar y cuál es el espíritu de la norma pues justamente que los profesionales recién egresados que todavía no tienen la experiencia suficiente puedan realizar diseños que a la postre puedan culminar en un fracaso estructural para ello pues obviamente se refiere a la experiencia sin embargo de acuerdo al decreto 9.45 del 2017 vamos a verlo más adelante en el módulo que corresponde pues ya esto ha cambiado un poquito y ahora los diseñadores estructurales deben prepararse deben presentar un examen de acreditación y pues obviamente esto va en beneficio obviamente de que esta situación por la que atravesamos en el país de que colapsen edificaciones pues en un momento dado no vuelva a pasar ahora bien, experiencia de los ingenieros geotecnistas los profesionales que realicen los estudios geotécnicos deben poseer una experiencia mayor a 5 años en diseño geotécnico de fundaciones recordemos que una de las causas que veíamos en el video, en los videos anteriores era un mal diseño en la cimentación entonces a esto hace énfasis la norma de garantizar que las personas que diseñan este tipo de elementos pues tengan unos requisitos mínimos allí para este fin y en lo que corresponde a los revisores de diseños entendiendo que debemos nosotros pasar nuestros proyectos a las alcaldías o a las curadurías pues deben tener también esos revisores de diseños una experiencia importante debe ser un ingeniero civil en el caso de los elementos y la experiencia mayor de 5 años entonces no cualquier persona tampoco puede revisar diseños es triste ver en el país como en algunos municipios encontramos técnicos de construcción revisando diseños estructurales y eso va pues obviamente en el no cumplimiento de la ley adicionalmente pues encontramos otras definiciones allí en lo que corresponde a los directores de construcción a los supervisores técnicos en fin que obviamente todo esto redunda es en la calidad de la obra en que podamos construir de una manera sana eficiente cumpliendo todos los parámetros normativos que no se nos vuelva de una manera que no se nos vuelva de una manera folclórica la construcción que no se nos vuelva un paseo sino que apliquemos todos los conceptos que se aprendieron en el tema del pregrado y que podamos salir a conocer la norma el espíritu nuestro en este caso es de tratar de que vayamos conociendo la norma porque desde mi experiencia docente pues entiende uno que realmente ver la norma a lo largo de una carrera profesional sobre todo cuando cada día le recorta más tiempo a los pensiones académicos pues obviamente es muy complicado desde el punto de vista docente y pues más complicado en el punto de vista del estudiante que tal vez no tiene la vocación suficiente para destinar un tiempo a leer la norma adicionalmente si usted ya es profesional lo más sano y lo más sensato que puede hacer es dedicarle algún tiempo de su diario vivir a conocer la norma no con el fin de que se la aprenda de memoria porque seguramente ninguno de nosotros lo podrá hacer pero sí de que conozca los temas y los tópicos básicos para garantizar que sus obras funcionen en la práctica profesional uno encuentra que los cargos que se proveen para algunas obras de residente para estudiantes o perdón para profesionales recién egresados pues uno es el monto del salario y dos la experiencia y vemos que no se cuenta con el conocimiento necesario ya que en las universidades no se prepara al profesional para la labor tal vez la primer labor que haga en una obra que es la labor de residente por eso nosotros pues tratamos de ampliarlo dentro de todos nuestros cursos para que pueda tener un conocimiento básico básico, muy básico de cuál es ese proceso de ingreso a la parte laboral por ahora dejamos este tema acá con eso cerramos el módulo y vamos a revisar qué es lo que viene en el módulo siguiente bueno vamos a ver un avance de lo que vamos a desarrollar durante el módulo 2 que se llama procedimiento de diseño y en él vamos a revisar el prefacio de esta norma donde encontramos los procedimientos de diseño de acuerdo a lo que nos dice el código colombiano de sismo resistencia en la sección A1.3 en el título A encontramos, vamos a determinar en estos pasos cuál es el nivel de terminación de la amenaza sísmica a qué se refieren estos valores de A sub A y A sub B vamos a determinar los movimientos sísmicos de diseño vamos a encontrar cuáles son las características de la estructuración de la edificación vamos a identificar cuáles son las capacidades de disipación de energía de la edificación y vamos a hacer un buen ejercicio de determinar con todas estas variables cuáles son los pasos que debemos seguir y en lo que corresponde hasta llegar a la revisión de los diseños entonces será un tema bien interesante para él desarrollaremos varios videos explicativos con el fin de ampliar un poco estos temas y pues ir llevando poco a poco esa edificación que tenemos nosotros allí en los planos arquitectónicos y en algún momento llegaremos hasta esa parte final de lo que corresponde a la revisión de los diseños es decir que pasaremos desde conocer el proyecto desde iniciar la parte arquitectónica que es lo que estamos viendo en este módulo y llegaremos hasta la parte final que se llama revisión de los diseños es decir hasta la entrega final y ya en lo que corresponde al título y a la supervisión de la obra es un ejercicio bastante completo y espero contar con todos en este proceso un nuevo curso una experiencia interesante sobre todo en este campo de las tecnologías de la información nos vemos en el siguiente módulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!